Hola, estamos aquí para enseñaros la receta ganadora del mes de Soy Vital. La ganadora nos mandó una receta riquísima que vamos a elaborar ahora. Su nombre es Atable Don Carmen, es un blog y nos ha mandado una receta que es una cremita de boletus en el que lleva también un crujiente de avellana para darle aquel puntito de nuestros frutos secos y un puntito como cruz. Os voy a explicar los ingredientes que vamos a utilizar y nos vamos a poner enseguida a ello que tenemos trabajo, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar agua, leche, brandi o coñac, pimienta, jamón. Nos recomendaba Carmen que podíamos ponerlo entre dos papeles sulfurizados en el horno aproximadamente 15 minutos a unos 200 grados para deshidratarlo y que se nos quedara como más sequito. Yo os voy a dar también un pequeño poco por si queremos acelerar este paso, que es lo que yo he hecho. Directamente no he comprado el jamón loncheado, sino que hemos comprado unas virutas y los he metido con un papel de cocina en un plato, en el microondas, un minuto, minuto y medio en función de la grasa que tenga el jamón. Vamos observando. ¿Qué conseguimos? Pues que este jamón se nos quede saladito, que haya perdido toda su humedad, la grasa la ha absorbido el papel y se nos queda crujiente. Y nos va a quedar también muy rico y es mucho más fácil quizá que hacerlo que poner en marcha el horno, pero eso lo decidís vosotros. Vamos a necesitar también las avellanas solitar, unas avellanas tostadas sin piel, harina de arroz, también nos comentaba ella que podíamos coger arroz y en un robot tipo Thermomix o un robot de cocina pulverizarlo hasta obtener una harina de arroz basmati. En este caso nosotros la hemos comprado porque los centros comerciales también nos dan este paso y nos abramos trabajo. Y es una harina de arroz, bueno, puede ser basmati, mucho más aromático y nos va a dejar la crema más rica, pero también podíamos utilizar un arroz nacional tipo bomba, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Tebolla tierna, que la tenemos aquí y unos boletos en tulis que pueden ser del tiempo o en este caso que son deshidratados. ¿De acuerdo? Tener en cuenta una cosita, nos recomendaba Carmen 40 gramos de boletos deshidratados. Si quisiéramos utilizarlos del tiempo y no supiésemos muy bien qué cantidad vamos a utilizar, con la seta seca, para saber las equivalencias que vamos a utilizar, vamos a jugar con un cero arriba o un cero abajo. Resumiendo, que queremos 40 gramos de seta seca, vendrían a ser 400 gramos de seta fresca y le añadimos un cero. O al revés, si en una receta os encontráis que necesitamos 400 gramos de seta fresca, que sepáis que lo vais a poder solucionar con 40 gramos en seca. Y esto es porque la seta, a nivel general, unas más, otras menos, tienen gran contenido en agua, casi un 100%, 90, 92, 80 y poco. Entonces, hacemos números redondos y sabemos que jugando con la conversión de un cero arriba o un cero abajo, 40, 450 gramos sería medio kilo y así, pues vamos a poder solucionar nuestra receta en función de la seta de temporada que tengamos o deshidratada. Tenemos el aceite calentando en la olla. Vamos a picar finamente la cebolla. No hace falta que sea extremadamente fina, puesto que luego, una vez cocinada, la crema va a ir friturada, ¿de acuerdo? Que no tenemos cebolleta tierna y la queremos poner del tiempo, pues también. Nos va a quedar igual de rico. Incluso, si me permite Carmen, con un poquito de puerro mezclado con la cebolla, yo creo que también le quedaría genial. Tenemos ya el aceite. Y ponemos la cebolla a dorar. Vamos a bajar el fuego, que está muy caliente. Cuando esta cebolla ya esté bien dorada, vamos a incorporar los boletos previamente picaditos. Si nos apetece y queremos correr un poquito más, podemos ponerle ya un poquito de sal a esta cebolla. Con la sal, nos va a ayudar a que pierda antes el agua de su vegetación y que se nos quede más blandita. Es aquello que muchas veces los cocineros en las recetas decimos, ponemos sal para que sude, pues esto es lo que suda. Es el agua que tiene esa vegetación, en este caso la cebolla tierna, que nos la deja más rápidamente con la sal, ¿de acuerdo? Dejamos que se dore y enseguida volvemos a ponerle los boletos. Tenemos la cebolla a punto. Vamos a poner los boletos. Los podéis picar un poco, yo lo he hecho a cuchillo. Pensad que cuando se nos hidraten van a ir triturados al final. Seguidamente de los boletos, el coñac. Flamearemos para quitar todo el ácido, todo el alcohol de ese coñac, quedarnos con el aroma. Y seguidamente ya pondremos el agua para que empiece a hervir, ¿de acuerdo? Os habéis fijado, y si no os habéis fijado estoy yo aquí para comentarlo, que cuando hemos flameado hemos quitado el extractor, la campana de cocina. Tenéis que tener algún cuidado para que no hayan riesgos, siempre que somos nosotros los que dominamos al fuego y el fuego nos domina a nosotros. En este caso, la campana, para que la llama no se vaya hacia arriba. Nos dejamos cerquita un trapo, un plato, una tapa, ¿para qué? Para poder cubrir la olla o el recipiente donde tenemos ese flameado y tapamos. ¿Qué hace? No hay tanto oxígeno y deja de prender, ¿de acuerdo? Siempre controlando la situación. Ya se nos ha acabado ese alcohol, se nos ha apagado la llama. Y ahora sí que vamos a poner la leche, el agua y la harina de arroz. Movemos para que se integren todos los elementos y lo dejamos cocinar para que coja sabor, se nos concentre. Hemos puesto una leche, porque el mismo que nos venía en la receta y hemos querido ser fieles a la receta. Pensad que no queremos poner lácteo, tenemos problema con los lácteos, con la proteína de la vaca. Podemos sustituirlo por un caldo de ave, por un caldo de verduras, por un caldo de setas e incluso podríamos poner una leche de arroz, una leche de avellanas, una leche de avena. O sea, el caso es poner un líquido para que se nos queden bien hidratados estas setas, esta cebolla y conseguir esta cremita tan rica que vamos a tener en nada. Estamos acabando, estoy picando las avellanas, con las que acabaremos el plato y le daremos un puntito juguente. Por otro lado, ya tenemos la cremita que nos ha hervido, se nos ha espesado. Vamos a rectificarla de sal y pimienta, porque yo la he probado y le faltaba un poquito de sal. Acordaos que solo le había puesto sal a la cebolla para pocharla, ¿recordáis? Y ya trituramos. Trituramos y acabaremos con ese jamón y esa avellana por encima. Me ha quedado un plato súper resultón y muy nutritivo. Pues ya vamos a acabar de decorar este plato. Un poquito de aceite de oliva. El crujiente de jamón. ¿Recordáis que os había dicho que lo habíamos hecho al microondas? Unas avellanas que le va a dar el punto crujiente. Además del punto crujiente, nos va a aportar mucho fin, importante en el desarrollo infantil. Y además ácido fólico, que si sois mamás y estáis gestando, nos va a ir muy bien para la gestación de este feto. Yo no sé vosotros, pero le voy a medir la cuchara ya. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!